Atenea Meneses Kovacs de tan solo 14 años de edad se convirtió en la más joven de las integrantes de la delegación mexicana que se alista para competir a partir de esa semana en los Juegos Panamericanos de Lima. Su padre Andrés Meneses se convirtió en su entrenador y gracias a ello ha podido destacar entre el grupo de más de 500 atletas tricolores por sus logros. Recordemos que Atenea la pasada edición de la Olimpiada Nacional se colgó seis oros representando al Estado de México. Por segundo año consecutivo Adriana Jiménez se convirtió en una clavadista histórica luego de que ganara su segunda presea de su historia en los mundiales de natación al ganar medalla de plata en clavados de altura. La presea de la mexicana es una cachetada con guante blanco para la misma Federación Mexicana de Natación que había desconocido al atleta en una carta frente a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. La Asociación del Estado de México no ha cumplido con los trámites de su afiliación de Adriana Jiménez, mencionó el comunicado de la FMN al desconocer a la ahora doble medallista mundial. Atlas se suma a la lista de interesados en repatriar a Diego Reyes al igual que otros clubes como Tigres y América. En días recientes tanto Tigres como América alzaron la mano para repartir al defensor azteca Diego Reyes cuyos derechos federativos pertenecen al Fenebarce de Turquía, pero el equipo que ahora estaría más interesado en ellos sería Atlas de Guadalajara. Según una versión surgida en el diario turco Haber 7, las altas esferas rojinegras comenzaron pláticas con Damién Komoli, director deportivo de los Canarios Amarillos quien le está buscando acomodo al cantero azul crema, toda vez que no entra en planes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!